Un sábado diferente es presentado por Hierba Mate Pajarito Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca puede faltar Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca puede faltar Un beso de mamá, un beso de mamá, un beso de mamá Como anécdota e historia pa' contar Valoremos a todos los que amamos Porque todo siempre tiene su final Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca puede faltar Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca puede faltar Y la fe y la esperanza no terminen Volveremos a compartir un terreno Y la ronda de amigos está esperando Una frase, el pollo fue de un asadacho La distancia quedará en el pasado Como anécdota e historia pa' contar Valoremos a todos los que amamos Porque todo siempre tiene su final Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca puede faltar Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca puede faltar ¡Gracias! Para recorrer mi pequeña nación Debes conocer Ruta 1 y Ruta 2 Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un sábado diferente Les saludo yo porque Fabi ya está bailando Porque es sábado y así se pone Fabi Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marían? Qué gusto saludarte Saludarte también a todos los televidentes Un sábado diferente, estoy con mucha energía Se nota, ¿eh? Se nota ¿Sabes por qué? Es un mes que me encanta, Marían Sí, arrancamos un nuevo mes, el mes de julio A mí también me gusta mucho el mes de julio ¿Sabes por qué me gusta? No sé por qué Porque tengo muchos amigos Sí Y es el mes de la amistad Cierto Y recibo muchos regalos Sí, el 30 de julio, el día de la amistad También Pero antes ¿Qué? Hay un feriado nacional, ¿sabías? ¿Tu cumple? ¡Mi cumple! Viste que dicen que famoso, llegás a los 30 y después ya no querés saber más nada de tu cumple Mentira No me pasa eso Te voy a contar algo Un chisme Sí A voz alta Escuchen, señores Un chisme que solo ustedes pueden saber ¿Saben que estuve hablando con David, Sócrates, Alberto Vera? Sí Adalberto González, Richard, ¿verdad? ¿Qué digo? Todos los compañeros Yo les dije, Marían me debe un asado, les dije A todos les debo el asado Entonces me dice Alberto, espera que este mes va a cumplir sí o sí Claro Sí Y le digo, ¿y cómo? ¿En qué día? Si no cumplió hace un mes ya en este mes Si este mes paga el asado, ¿no? No, pero lo que pasa es que este mes, ¿qué pasó? Tipo que estaban todos con muchas cosas Y yo les decía, vamos a cenar y nadie decía nada Ahora yo entiendo que porque esto cumple, ahí vamos a pagar el asado Ahí vamos a pagar el asado ¿Eso se vale? Claro que vale Claro que vale, Fabi Bueno, pero sí, arrancamos un nuevo mes No hace mucho frío hoy Pero vamos a ver qué pasa la semana que viene Ah, también está agradable Porque temperaturas agradables Vamos a tener el fin de semana Sokra, tenemos una música de fondo para escuchar un poquito ya que empieza este mes A ver un poquito, Sokra, ¿qué música no puedo poner? Ay, Sokra ¿O cuál? No importa si es Esa es la música que más se escucha este mes Sí, porque se hacen todos los encuentros de amigos Sí, la verdad que sí En todos los encuentros Y se juega también Amigos Invisibles Se juega también Amigos Invisibles Vamos a jugar acá Vaya que algunos son invisibles Sí Bien invisibles Bueno, pero lindo el mes de julio Eh... Mitad de año ya Ya de a poquito entramos a la segunda parte del año 2023 Y bueno, nosotros habilitamos también el mensajero Bueno, Fabi Claro Si hay alguien que hoy, 1 de julio cumple años Que nos cuente Y después, ¿sabés qué? También aparece mucho ¿Qué aparece, María? Los memes y los stickers de julio El 15 de julio también se celebra en julio El 15 de julio Cierto Todo lo que iban enviándonos en la semana también acá en el mensajero Era impresionante Así que habilitamos Habilitamos el mensajero para que nos envíen también ustedes al 0981-889-111 Alberto dijo que en cierto horario es mitad de año exacto ¿En serio? ¿A qué hora? Al mediodía, exactamente es la mitad del año Me encanta Bueno Muy bien Entonces, yo que dije, este año voy a hacer tal cosa Y que empezaste a hacer ejercicio, Fabi Sí, estoy entrenando ¿Y qué tal te va? ¿Se notan ya los resultados? ¿Sabes qué es lo que se nota, María? Empecé una dieta y tengo un hambre, Dios mío ¿Qué dieta estás haciendo, Fabi? Y a la mañana tengo que desayunar frutas Y sí, hay que comer frutas ¿Comía frutas antes de tu dieta? No Bueno Comía reviro con huevo Y bueno Tortilla con café, con leche ¿Cómo vas a bajar así? Sí Al mediodía comía dos veces Miraba cuando era tan rico el almuerzo Bueno, y ahora eso se acabó Uno nomás El desayuno, la frutita Le tengo el Fabián Fitness a mi lado Todavía no Tengo que, ¿sabes cuándo está la prueba? Cuando esto desaparezca Lo más difícil él quiere que desaparezca Sí, el 21 de septiembre Porque tres meses tengo Y a la noche, María, dejé de cenar Solo tecito y así Pobre, Fabi Te juro En la semana pasada, él me esperó acá con un bellún cocido Y con razón que hoy no hay nada Está cuidándose No, pero vos dijiste que hoy ibas a traer el desayuno No, no Fabián me quiere poner en compromiso Así no se puede, gente Así no se puede Pero, ¿por qué no? Vamos a traer el desayuno, ¿verdad? Pero él no va a poder comer porque está a dieta ¿A qué? No, pero poquito Sí Un poquito así Y a la noche sin cena, María Vos sabés lo que es Pero tengo que bajar 8 kilos Vas a bajar, Fabi Te vamos a hacer el aguante Y no vamos a comer nada frente tuyo Nos vamos todos afuera a comer el bellú O sea que no querés pagar el asado, María Vamos a comer el asado Pero Fabi está a dieta Así que ensaladita verde nomás Bueno, pero hoy tenemos programa cargadísimo Tenemos música como siempre en vivo Invitados de lujo Y vamos a estar compartiendo también muchas novedades Materiales San Juanazo, señoras y señores Porque ayer estuvimos Todo lo que hay y lo que hubo Con Adalberto González en Arroyo Pona Qué fiesta hicimos Sí, ¿qué comiste? Y nada ¿Te saliste de la dieta? No, no pude ¿Será? No, de verdad No se le va a gustar nada Jugué muchos jueguitos tradicionales Eso sí, para joderle al estómago Pero está muy lindo, María Muy bien Un evento muy hermoso que se realizó anoche También tenemos un material de una youtuber Sí También para compartir con ustedes Me conozco una youtuber ¿La conoces? Sí, está recorriendo el mundo Y tratando también de generar un poco de conciencia Para tener un mundo sin plástico Muy lindo el mensaje que lleva Y un proyecto que vamos a presentarles ya enseguida nomás Y música en vivo también tenemos en esta mañana Cuando Socra del OK Nosotros también le vamos a presentar Muy bien Vamos a disfrutar de buena música en esta mañana Invitados de lujo Desde Cambretá Nos visita también Alanis Florenciano No quería equivocarme su apellido Alanis Florenciano Bien largo Es la cantante del grupo Láser El grupo Láser, algunos integrantes están de viaje No pudo estar, pero ella dijo yo iba a estar También me comentó que podría llegar nuevamente Nuestro amigo desde la Argentina Porque hoy tiene un evento acá Quería pasar por su televisión ¿Cómo se le llamaba al que hace homenaje? ¿No es homenaje? El tributo Tributo, ahí está Leo Martioli A Leo Martioli bueno nos dijo Otra vez Néstor David que iba a estar esta mañana Así que tenemos un montón para compartir El saludo está bastante largo Yo creo que es momento ya de empezar con buena música Quiero arrancar con buena música Así que arrancamos Arrancamos Estamos soltantes para empezar ya con música en vivo Queremos música en vivo Y la gente quiere bailar, quiere disfrutar Quiere divertirse en este sábado Uno de julio del año dos mil veintitrés Ah bueno Mario ¿Ustedes qué? ¿Te puedo interrumpir? Sí señor diga ¿Vos ya pagaste tu habilita? Ah importante Sí ¿Vos? Hay muchísimas Hay gente que no pudo todavía y puede pasar hoy Hoy se lo hemos habilitado Nosotros tenemos ese material para compartir Alberto Vera Porque es algo muy muy pero muy importante también para los televidentes Para arrancar la mañana de hoy Si no pudo pagar porque hoy recién algunos están cobrando su salario Eso verdad Hay mucha gente que recién ayer se le acreditó hoy Entonces hoy la municipalidad de Encarnación No sé si otras municipalidades también van a ofrecer el servicio esta mañana Pero sí la municipalidad de Encarnación confirmó que van a estar teniendo habilitados locales Para poder pagar la habilitación ¿Podemos ver este material Alberto Vera? Ahí es Hasta hoy es la fecha tope para el pago de la patente de rodados El impuesto al rodado Y la municipalidad decidió teniendo en cuenta la posibilidad de que ciertos contribuyentes No puedan asistir por motivos laborales o algún otro compromiso A la fecha tope abrir mañana sábado primero de julio Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía Tanto aquí en el edificio municipal como en las cuatro bocas de cobranzas externas ¿Verdad? Mañana también estarán los dos muniágil Uno que está aquí al costado de la plaza Maristán López de la municipalidad El muniágil que está en el centro cívico En el estacionamiento que da hacia el lado de la costanera Y los dos centros de participación vecinal de San Pedro y San Isidro ¿Esto tendría un horario de funcionamiento hasta el mediodía? ¿Se extiende hasta un cierto horario de la tarde? El horario es de 8 de la mañana a 12 del mediodía en los cinco puntos de cobranza Tanto aquí en el edificio como en los cuatro externos Y les invitamos a todos los contribuyentes que desean acertarse Ya sea pagar su impuesto al rodado o a la patente O cualquier otro impuesto que así lo deseen Bueno, con relación a esto también coincide un poco con el cobro de salario Entre hoy y un poco a la tarde y mañana Ese es uno de los puntos por los cuales también ayer en una reunión que tuvimos con el ejecutivo Decidimos la apertura de la municipalidad y los servicios el sábado primero de julio Por ese motivo más que nada Excelente Bueno, entonces la municipalidad también accediendo y colaborando con los contribuyentes en este caso, señoría Por suerte sí, y les esperamos a todos quienes deseen acercarse Como les dije ya, les repito el horario Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía Cuatro locales En los cinco locales Las cinco bocas de cobranza Los dos muniáquiles Los dos centros de participación vecinal Y aquí el edificio municipal Giganet Revolucionando el ADN del Internet Múdate ahora mismo a Giganet El único internet con la velocidad y estabilidad que necesitas Visítanos en la encarnación sobre la avenida Bernardino Caballero y Mariscal Estigarriria Ciudad del Este Avenida Carlos Antonio López Edificio Damasco Hay gente que piensa Un jabón líquido para ropa natural y eficaz Imposible De lo imposible a la realidad Jabón líquido coco cabalaro Limpieza eficaz Con ingredientes naturales de origen vegetal Jabón líquido coco cabalaro Hipoalergénico y antibacterial natural Agro yerbatera Gavino Martínez SRL Presenta Yerba mate Valle Poná Elaborada con la más alta tecnología Con características propias Inconfundibles Pedidos y consultas Al 0985 65 2993 Kilómetro 22 Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Paraguay Si todo esto está sucediendo en tu boca Oralzone te calma Oralzone Alivia las molestias producidas por llagas y aftas Gracias a su acción analgésica Antiinflamatoria y antibacteriana Oralzone Tu boca lo pide a gritos ¿Te acordás cuando tomaste tu primer tereré? Con el kit Mi primer tereré de hierba mate pajarito Niñas y niños Recordarán por siempre Ese gran momento de disfrutar El primer sorbo de tereré El kit cuenta con diferentes versiones Y viene con un libro ilustrado De Juan Tereré Una guampa Una bombilla Y dos hierba mate pajarito suave Puedes adquirirlo Contactando al WhatsApp 0985 932 600 Bueno se hace tradición Giganet Revolucionando el ADN del internet Múdate ahora mismo a Giganet El único internet con la velocidad y estabilidad que necesitas Visítanos en la encarnación sobre la avenida Bernardino Caballero Y Mariscal Estigarriria Ciudad del Este Avenida Carlos Antonio López Edificio Damasco Si todo esto está sucediendo en tu boca Oralzone te calma Oralzone Alivia las molestias producidas por llagas y aftas Gracias a su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana Oralzone Tu boca lo pide a gritos Al fruto de nuestra tierra Incorporamos tecnología única en el país Para llevar a tu casa la más alta calidad en nuestros productos Detrás de nuestro sello Hay pasión por ofrecerte lo mejor día a día En el grupo Caballero Familias Paraguayas Trabajamos con el propósito de llevar lo mejor de la naturaleza A tu hogar y a tu familia Buscar sello de garantía Del grupo Caballero Cuando elegís los mejores ingredientes Sabrosos y nutritivos Y los preparás con amor Lográs una combinación ideal Como Pronto Doc Ahora también preparado para razas pequeñas Pronto Doc Como hecho en casa Actualmente ya podés ver todos nuestros canales Con calidad digital Es gratis No se paga un solo guaraní Y la calidad de imagen es increíble Pelliz de Shakafe, Aguape, Neslihan, Yacinepe Si en tu televisor ves esta letra A Quiere decir que estás siguiendo aún TV Analógica El digital es mucho mejor Y lo bueno es que no pagas nada por eso Pero lo que hay que saber es que tenés que cambiarte sí o sí Porque la TV Analógica se termina A Montema Pensaste en que ya no nos vamos a poder encontrar todos los días Sería una lástima Es demasiado fácil pasar de analógico a digital Si tu TV es nueva y es compatible con la norma ISDB TV ¡Gracias! 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 Corazón o no aguantai Ay, ya que botamante querida Che, corazón o no aguantai Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucero Porá Porque te ninguno respetaba Otro y te ninguno Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucero Porá ¡Ney, qué lomita! A manota de quebranto Guira, mija, hola, peguay ya Porque en dargo y consuelo Mi linda paloma blanca A manota de quebranto Guira, mija, hola, peguay ya Porque en dargo y consuelo Mi linda paloma blanca Ay, yo miro, norosa, paz A perderte mala esperanza Amba, ceboiro, ayubahue Ingrata paloma blanca Fuerte los aplausos para Alanis Florenciano Que nos visita de acá cerquita El distrito de Cambureta Que muchos talentos tenemos en el distrito, Fabi La verdad que sí, Mariam Yo conozco cantantes brillantes Como ella Bailarinas Bailarinas brillantes Profesoras de danza No, de todo Hay mucho talento en Cambureta Acá cerquita nomás El puente nomás nos divide Después vamos a conversar con ella Para saber un poco la historia De dónde viene De qué origen sale ese talento Si es del padre, de la madre, del abuelo Sí, siempre en la familia hay algún artista Por eso los chicos tienen también algo del arte, ¿verdad? Imagínate, y más todavía cuando se trata A mí me encantan Cuando enfocan su talento a nuestra música paraguay Sí, mucho más todavía Sí, ahí tiene más sentido Tiene un plus Claro, porque conservar la tradición cuesta un montón Ahora tenemos influencias de todos tipos A través de las redes sociales Porque entran Bueno, no descarto otras músicas, ¿verdad? Sí Pero tenemos las músicas electrónicas Los reggaetones Funky Diferentes estilos Pero cuando se toca esa música nuestra Es como que mantenemos viva nuestra tradición Demasiado me gusta, María Sí, se nota, Fabi A todos nos gusta Realmente es muy linda nuestra música paraguaya Y bueno, hoy con Alanis vamos a estar disfrutando Enseguida vamos a conversar con ella también Para que nos cuente un poquitito Acerca de toda su carrera Pequeñita, pero con mucha trayectoria ya Y con mucha, mucha, mucha energía y talento Claro que sí Bueno, María Ayer estuvimos por Arroyo Pona Con Adalberto González Estuvimos recorriendo los diferentes estanes De ahí, del San Juan Que estaban haciendo en la Escuela Divino Niño Jesús La directora me recibe Me dice Fabián, ¿vinemos para mostrar el San Juan? ¿O para hablar de que robaron otra vez nuestra escuela? Le digo Qué algo lindo que seamos a hablar, ¿verdad? Sí Mostrar esta hermosa actividad Mucha gente, Fabi, ¿verdad? Impresionante Mirá a los chicos Yo mirando así a simple vista Creo que vi aproximadamente 2.000 personas Wow Eran demasiadas La cuadra estaba llena de vehículos estacionados Significa que tuvo mucha participación Y tenemos el material para compartir contigo Y con todos los televidentes Quiero ver, quiero ver Vamos a compartir entonces Este gran San Juan que se desarrolló En la Escuela de Arroyo Pona El clima se comportó de forma ideal Para esta fiesta organizada Aquí en el barrio Arroyo Pona ¡Repleto de personas! San Juan dice que sí San Juan dice que sí Como todos los años En la Escuela Divino Niño Jesús Es una actividad ya tradicional Que la venimos desarrollando Con toda la comunidad educativa Aquí van a ver el trabajo Mancomunado del cuerpo docente Directivo Las comisiones de padres Los estanes están formados Por las comisiones de padres De cada grado Como ya pudiste disfrutar De los juegos tradicionales Las comidas típicas Está presente nuestra danza Nuestra tradición Nuestra cultura Y en fin Una fiesta para toda la familia Como lo solemos hacer Todos los años Vemos que está Abarrotada de personas ¿Un éxito? Un éxito total Gracias a Dios El clima acompañó también Entonces Se presta para que toda la familia Venga a disfrutar Sanamente Y bueno También hacer vivencia Nuestra cultura Nuestra tradición Excelente Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Y que sigan disfrutando Gracias por venir A acompañar nuestra actividad ¿Cómo están? ¿Están disfrutando De esta fiesta? Sí, mucho Bueno, ¿qué y qué? ¿Tienen alguna canción Para bailar? No sé ¿No sabes? No Bueno ¿Y comieron bastante? Sí ¿Qué hay para comer? Hay asadito Empanada Hay enrollado ¿De todo? Sí Excelente Gracias Que pase bien Qué importante Estas fiestas Porque están presentes Las danzas paraguayas Las comidas típicas Tradicionales Y hace que nuestra cultura Se mantenga viva Por siempre Qué linda que estuvo La fiesta de San Juan En la escuela Divino Niño Jesús De Arroyo Porá Muchísima gente Y qué bueno Por los chicos Más que nada Mantener así Nuestras tradiciones Nuestra música Nuestra danza Nuestros juegos Mirá un poco Los chicos disfrutando Ahí de la famosa carrera Bossá Y otros juegos También que vi Que tuvieron Fabi ¿Cuál jugaste? Yo jugué El del pescadito La pesca Y después también El de lanzar La argollita así ¿Y ganaste algo? No, era muy tramposa La señora que me estaba dirigiendo Sí Porque ellos saben Que yo no veo A más de dos metros ¿Verdad? Bueno, pero ¿Y por qué no llevaste tu lente? No, tenía ¿Y sabes qué me hizo? Sí Por más Me llevó como a seis metros De ahí Para lanzar la argollita Yo ya veía solamente así Botellas borrosas No me pude ganar Ni un premio Y le dije Bueno, qué pena Mirá un poco Se fue el de guamacada Que riquísimo Se ve eso ¿Y qué comiste? No, y ellos me dijeron Fabián Esto todo son dietético Me dijeron Ah, ¿y caíste? No, no Caí en la tentación ¿Será Fabián? No ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes pico le creen Que no comió nada? Y hablando de comer ¿Qué ustedes están comiendo ahí? Ahí trajo desayuno Alberto era Alberto trajo Chipadí ¿Cómo les? ¿Chipadí? Chipadí Cuerito Sí, porque a algunos le dicen Oreja del Espante Otros le dicen Torta frita Y todo No, yo chipadí Cuerito Bueno, felicitaciones A la Escuela Divino Niño Jesús En nombre de la directora A todos los profes A todos los padres También que acompañaron Y a los artistas de la noche Los niños Y las niñas Que presentaron hermosos números artísticos Y disfrutaron muchísimo Me encanta Marían Me encanta Marían Porque uno observa así ¿Verdad? La cantidad de gente Las vestimentas Los niños con sus presentaciones Mirá el atuendo ¿Verdad? Aparte de destacar Que el clima estaba muy agradable Ayer Los corridos Que enseguida se nota Que va a hacernos disfrutar De algún corrido ¿Vas a bailar? ¿Vamos a bailar? No, es que voy a bailar Vamos a bailar todos Bueno, pueden seguir enviando Sus mensajes 0981-889-111 Vamos a estar leyendo ya enseguidita Cuéntenos Si hay alguien de cumple Si quieren compartir Alguna actividad Que va a haber el fin de semana Por sus barrios O lo que ustedes quieran Habilitadísimo el mensajero Mirá lo que Sori envió A ver ¿Qué envió Sori? Envió que está tomando mate Ahí está ¿Y por qué? Mira un poco ¿Por qué no viene a visitarnos un poco Sori? Porque dice que es más fácil Sentarse con su mate Ahí prender la tele Y mirar un sábado diferente Bueno, está cómoda Ella disfrutando El sábado también Un besote para Sori Que nos acompaña desde su casa Con un rico mate Sí, pero yo le pedí Que sea por favor Con yerba mate pajarito Claro que sí Yerba mate pajarito Es la mejor opción Fabi Claro que sí Yerba mate pajarito Siempre está apostando Por los artistas Aquí en un sábado diferente Y está haciendo que muchos Aquellos que poseen Un talento increíble Puedan venir acá A dar a conocer su arte Claro que sí Y atención Porque tienen ahora Este kit Mi primer tereré Para que los más pequeños De la casa Nunca olviden Esa experiencia De su primer tereré Que incluye Un cuento Wampa Bombilla Y dos paquetes De yerba mate pajarito De 40 gramos Podés adquirirlo Al número de teléfono Ahí en donde Te mostramos ahí en pantalla Y también en la página web www.pajarito.py Yerba mate pajarito La mejor opción siempre Para que los niños Empiecen a disfrutar De lo que son Nuestras tradiciones Me encanta Y si ustedes no tienen Forma de comunicarse Al número Porque se le terminó El saldo Porque el paquete De datos Se agotó Porque se rompió El cable Porque se colgó La internet Yo les recomiendo María Que se mueven A Giganet Por supuesto Giganet Es la mejor opción Para que puedas Navegar sin problemas Y además Giganet Te ofrece planes Desde 120 mil guaraníes Nada más Tienes que aprovechar Con estos planes Imperdibles Para tener Una buena señal De internet Un buen servicio Giganet Está en la ciudad De encarnación Sobre Mariscal Estir arriba Esquina Avenida Caballero O directamente Podés comunicarte A través de su número De teléfono Giganet Está revolucionando El ADN Del internet Bueno Marian Para aquellos que tienen Giganet Ya se comunicaron Con nosotros Hagan ustedes también Tenemos mensajitos Para leer Ese mensajito Que es un corazoncito Para quien Kiyose No sé Qué quiero ser O qué quiso poner Pero lo que sí Que estaba Ahí No me escribió ¿Será japonés? No sé Puede ser Puede ser Dice Kiyose Kiyose Bueno Buen día Chicos Buenísimo el programa Les saludamos Desde Nueva Alborada Marian Fiorella Te manda saludos Cuando se fue a cantar En el programa No estuviste Y no pudo conocerte Ah Y tiene que venir Entonces otra vez Fio Sí Esta semana Estuve también En un lugar así Donde Me siguieron como Veinte niñitos Por ahí en una cuadra Mis amores Y marian Y marian Y marian Y marian Era buena La quieren conocer A marian Si queremos conocerla Prometí que te iba A llevar por ahí ¿Qué dijiste Alberto? Porque pensaban Que yo era otro niño No Y te enviaron Un saludito Bueno Un besote Para los niños Del barrio San Eugenio Muchísimas gracias Por el cariño ¡Qué linda foto! ¿Qué? Me da miedo Fabián Si parece el San Juanazo Sí ¿De dónde este San Juanazo? ¿Camba? ¿Este no son de acá Del San Juanazo 7 alguna vez? No sé un poco Hay un videíto abajo Pero ¿Será que se puede A ver el video? ¿Será que se puede filtrar El video antes de mostrar? No, ya está ya Ya está ya amigo Yo le tengo miedo Yo no Nuestros televidentes Son muy bien Se ubican No envía cualquier cosa Fabi ¿Qué vos pensás Que nos van a enviar? Mira una fiesta de San Juan Híjole ¿En dónde? ¿Vamos a tomar? Tiene audio ¿En dónde fue? ¿Se escucha el audio en el canal? En San Juan El San Juan Moderno Con música moderna Pero con las tradiciones de siempre ¿Verdad? Estos campagos modernos ¿En dónde fue? Ahí puso Buenas noches, así disfrutamos el San Juan Pero no dijo dónde Más abajo hay un mensajito más A ver qué dice abajo En el club Los Labriegos, Bacagú Kilómetro 25 ¿Sabes dónde es Bacagú? ¿En qué distrito? Es Bellavista, Itapúa Ah, bueno, saludos un poco entonces Para esta gente guapa también que mantiene Vivas nuestras tradiciones Sigan enviarnos sus mensajitos, sus videos, sus fotos O lo que fue el San Juanazo Hoy tenemos en encarnación El San Juanazo Ah, sí, ayer vi mucha gente También en el barrio San Pedro Ahí en la zona de la capilla De San Pedro Apóstol Muchos vehículos, y cierto, acá Alberto Nos está recordando Que también se celebran Las fiestas de San Pedro Y San Pablo Ah, mirá un poco No entiendo, oíse Vos que sos alemana, ¿no serás un alemán? No sé, pero Tres últimos números ¿Cuáles son, Alberto? ¿Desde el teléfono? De Paraguay Ah, no sé Ah, mira un poco Y bueno Angélica Monserrat nos escribe saluditos También para mi sobri Está de cumple El 8 Ah, mira Ah, ahí empieza el mensaje Hola, le puedes mandar saluditos a mi hija Que mañana está de cumpleaños Va a cumplir 13 añitos Y hay más mensajitos abajo De una sobrinita que va a cumplir 8 Angélica Monserrat Ahí está La cumpleañera de mañana Angélica Monserrat Rojas Muchas felicidades De forma adelantada Y también el saludo para Julio Que cumple Años Bueno, muchos cumpleañeros Tienen en esta familia Qué gusto Y Diana Belén Y va a haber el quince de julio también Saludos Saludos para los cumpleañeros Del mes de julio Qué gusto Buenos días Está muy lindo el programa Les saludo Desde Nueva Alborada Paola Rojas Qué gusto Un saludo muy especial Para Paola Y toda la gente De Nueva Alborada Mariano Porque está llegando la época En que vamos a viajar De nuevo para allá Porque tenemos que mostrar Los distintos lugares turísticos Que tiene ¿Te acuerdas, Mariano? Que viajamos al Paraíso de las Frutillas Qué rica Frutilla Y ahora es la época Fabi ¿Ya empezó? Sí, julio, agosto Suele ser la época de Frutilla No te puedo creer No, que no se te pasen los días ¿Qué pasa, William? A ver Aquí tenemos que hincharle Bueno, no sé Voy a hacer Debe ser un niño Que está mirando el programa 776 Saludos para el 776 Bueno, ahí a ver ¿Qué nos envían? Ah, más videos De la fiesta de San Juan Pelota tatá Qué locura Hoy ya se tiene miedo Ya de jugar Sí, pero imagínate Antes sí o sí había Pelota tatá En las fiestas de San Juan Pero nadie se quemaba Ahora queman esas pelotas Un incendio ya Esto también es bacán ¿Verdad? Ah, qué lindo Yo pedí por redes sociales Por historias Por estado de Whatsapp Que me pasen, Marian Un lugar donde se hace El tatapi Ari que es asá Pero no conseguí nada Me da miedo Dios mío, la verdad Qué producción Hija de mí Ariel Pereira Buen día Sur TV Todos los sábados Prendidísimo Todo el sábado Bien, Ariel Bien ahí ¿Quién sos, Ariel? ¿El que está así normal O el camba? Pero ese camba da susto Me da miedo No sé, me aparece así de noche Y voy a salir a correr Ni modo, ¿verdad? Me gusta mucho el programa De 10 está Saludos para Ariel Qué gusto Bueno, sigan enviando Sus mensajitos ¿Hay más mensajes de este? Hola Un saludo para todos ¿Y tu nombre, amigo? ¿Y de dónde está viendo? ¿Desde dónde nos estás Acompañando en esta mañana de sábado? Excelente, excelente Bueno, María Nos vamos con más música Porque nuestra artista Vino para delictarnos Con muchas canciones Claro que sí Después tenemos el material También turístico De una youtuber Sí Que todavía no vi Quiero ver Bueno Tenemos mucho en la mañana Un sábado diferente ¿Qué bailamos, Alanis? Vamos a meterle unos corriditos Ah, me encanta A bailar, entonces Adelante Y a ver cómo bailamos Tú serás mi consentida Tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia Contigo me dejas A ver, dale Dios Que sí La velito chino, chino Me para decirme adiós No me deje ir solito Vámonos juntos Los dos Ve, dale Dios Que sí Eso A ver, dale Dios A ver, dale Dios A ver, dale Dios Me da sueño Y a las nueve Me dormí A las diez De la mañana Desperte pensando en ti Ve, dale Dios Que sí La velito chino Chira, chira A ver, para decirme adiós No me deje ir solito Vámonos juntos Los dos Ve, dale Dios Que sí Soy bandolero Y me gusta ser vago Y a los placeres Me gusta vivir Y a mis amigos Les doy mi consejo Que sigan mi ejemplo Y que vivan feliz Soy bandolero Y me gusta ser vago Y a los placeres Me gusta vivir Y a mis amigos Les doy mi consejo Que sigan mi consejo Y que vivan feliz Muchas mujeres hermosas Yo he visto Falsas promesas De amor recibí Pero mi vida Es vagar Y por el mundo Solo me quedan Recuerdos de ti Mueva 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 En el mar La vida es mas sabrosa En el mar Te quiero mucho más Tú hallarás amor entre sus aguas y serás sirena de mi amor En el mar la vida es más fabrosa, en el mar te quiero mucho más Tú hallarás amor entre sus aguas y serás sirena de mi amor Que una estrella no sirva de abrigo con música de láser y adorno de coral Ya va y vende las olas tranquilas, los peces de colores suavizarán al pasar En el mar la vida es más fabrosa, en el mar te quiero mucho más Tú hallarás amor entre sus aguas, en el mar toda felicidad Que una estrella no sirva de abrigo con música de láser y adorno de coral Ya va y vende las olas tranquilas, los peces de colores suavizan al pasar Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Y cómo suena ese teclado! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Arriba! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Samba, reggaetón! Y me dio que le costaba. Y con este estilo, el corredito, le fue mucho más fácil todo. Hola Fabi, ¿ya estás? Tomé aire. Pero yo creo que voy a aprender. Nunca es tarde para aprender había sido. No, pero no. Jamás. Yo sé que en una parte Socrates tuvo que sacar del aire, o Alberto, era porque me desarmé otra vez, ¿verdad? Sí, pero le tomaste el tiro al corridito, ¿verdad? Porque era ir, o sea, es ir hacia adelante así. Sí, pero no levantes tanto las piernas, Fabi. Ah, ¿cómo menos? Más arrastradito, corrido, medio corridito. Ah, sí, porque yo mi estilo siempre tiene que ser tartalado. No, 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 tanto tartalado no, Fabi. Pero ir hacia adelante. Pero más pegadito el pie al piso. ¿Y la cintura? ¿Por qué es tan dura mi cintura, Marian? Sí, porque falta aflojar un poco. Pero espectacular esta selección de corridos que nos trajo Alanis esta mañana. La verdad que sí, muy buena música. Y también para las personas que quieran contratarla, ella está ahí con el número habilitado para que puedan comunicarse y lo tengan en su fiesta, más todavía cuando se tratan estas fiestas tradicionales. Da gusto. Da gusto, da gusto bailar estos temas. Dos temas. Yo sí o sí me remonto a esas fiestas con mi papá y mi abuelo. Sí. Que sí o sí nos ponen estas músicas y salimos todos a bailar. Así que linda, linda selección que nos tiró. Despejen la pista, por favor. Despejen la pista que venimos a bailar. No, pero es lindo. En Camaretá se baila muchísimo. Generalmente ahí en el club alemán, cuando se arman las fiestas ya tradicionales también del distrito. Y la gente sí o sí se pone a bailar. Claro. No, es que tenés que adularle a la gente. Váyanse a bailar. No. No. Viste que hoy en día en la fiesta ponen un 15, ¿verdad? De los jóvenes. Usted ya suena muy a vieja esto, pero bueno. Vos tenés que decirle a los chicos, vayan para bailar. Dale, pues vayan a la pista. No, estas músicas te ponen ahí en Camaretá y todos en pareja salen a bailar. ¿Sabes qué me gusta, Marían? Que siempre ponen las mesas largas para comer. Todo el mundo comiendo. Silencio. De repente escuchás ya una risa carca. Ja, 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 ja. Y empieza, ¿verdad? Empieza. ¿Y qué pasa cuando el grupo pone la música? Dejan su comida, levantan los cubiertos, levantan la mesa, abren la pista. Que suene la música, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Arma la fiesta ahí, ¿eh? Bueno, pero me encantó, me encantó. Alanis sigue acá con nosotros. Vamos a seguir compartiendo con ella esta mañana, Fabi. Pero ahora yo sé que vos querés ver un material. Sí, yo quiero ver el material. Estoy ansioso, Marían. ¿Querés conocerle a Yoriem? Sí, ¿quién es ella? Yoriem es una chica, una joven que viene desde países bajos. O sea, ¿qué? ¿Más bajo que Paraguay? ¿O dónde? No. ¿Cómo es, Marían? Desde la otra punta del mundo, Fabi, viene. Y está recorriendo Latinoamérica con un proyecto muy interesante. Que es justamente un mundo sin plásticos. Para generar un poquito de conciencia también en el daño que generan los plásticos al medio ambiente. ¿Te gustaría conocer su historia? Sí, más todavía cuando se trata del plástico. Marían, dame un adelanto del plástico. Yo llegué a ver, antes de ver el material, ¿verdad? Llegué a ver, así, algunos documentales donde los rescatistas de peces marinos se ponen en campaña, rescatan los peces. Inclusive, algunos tienen en la panza, ¿verdad? Montones de plásticos que confunde con alimento. Otros, algunos cocodrilos que tienen una cámara por el cuello, ¿verdad? No es plástico, pero son neumáticos, ¿verdad? Cosas así, yo creo que es muy interesante y me gustaría saber si se puede o nos podemos colar con ella en esta causa. Todos podemos ser parte de esta causa, pero ¿quién mejor que Llorien para explicarnos y contarnos acerca de este proyecto Ecobus América? Estamos recorriendo con Llorien en su casa rodante y queremos saber qué hace recorriendo Paraguay en esta casa rodante. Hola, bueno, bienvenida a mi casa. Estoy recorriendo Paraguay porque tengo un proyecto que se llama Ecobus América y con este proyecto estoy dando charlas y talleres sobre la problemática del plástico en escuelas y en empresas para concientizar a las personas sobre esa problemática tan grande que tenemos ahora en este mundo. Bueno, ¿hace cuánto tiempo, Llorien, que estás recorriendo Latinoamérica? Hace más o menos tres años en total, sí. ¿Y qué es lo que encontrás en tu recorrido? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, tengo que llevar adelante este proyecto? Eso fue durante un viaje de mochilera que hice en Latinoamérica y me di cuenta todo el plástico tirado a la calle, a veces también gente tirando el plástico por la ventana y dije, ¿qué puedo hacer de una manera más positiva para concientizar a las personas? Porque si yo voy a apuntar dedos así, como que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, esto no va a ayudar, ¿no? Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo juntando las cosas que a mí me gustan, que son la música, dando charlas, viajar, para ser parte de la solución? Entonces ahí empecé a hacer este proyecto y aquí estoy. Bueno, estamos ya dentro de la casa de Llorien y estás acá adentro, vivís acá, salís, recorres. Es una vida realmente diferente a lo que estamos acostumbrados, Llorien. Sí, bastante diferente, sí. La verdad que mi jardín cada día es diferente y a mí me encanta, la verdad. Lo más lindo de todo esto, Llorien, es que estás generando un cambio en el mundo y dimensionas todo eso. Sí, a ver, no entiendo dimensionas la palabra. Sí, te das cuenta del cambio que estás generando con esto que estás haciendo de recorrer y llevar ese mensaje tan lindo. Sí, la verdad que más y más me lo estoy dando cuenta porque recibo mensajes también, como de los alumnos diciendo, hola, he cambiado esto en mi casa, o hola, muchas gracias, me motivaste muchísimo hoy. Y esas cosas, como esos mensajes. Sí, sí. Por ejemplo, para lavar los platos, yo utilizo, para lavar los platos utilizo esta esponja natural, que es de lufa, lo llaman, no sé si acá también, pero con esto mucha gente ya lava su cuerpo. Las pajitas, Llorien. Las pajitas, las tengo también aquí, son pajitas de cero inoxidable que se puede reutilizar y lavar de adentro también. Entonces, esto es muy bueno también como, como, como se dice, como para sustituir, claro, para sustituir los de plástico. También, el cepillo de bambú, está todo cerca. Bueno, ¿quién diría, verdad? Hasta los cepillos de dientes están contaminando el ambiente y es algo que utilizamos demasiado. Claro, entonces, bueno, eso es también una opción, que es una de bambú. Lamentablemente, esto sí es plástico, pero lo sacamos y por lo menos lo de bambú lo podemos tirar, ¿no? O sea, es biodegradable. Cuando yo empecé a vivir una vida sin plástico, yo iba a la verbrería con mi propia bolsa y estaba poniendo todo en mi propia bolsa. Y alrededor vi toda la gente que estaban haciendo el revés, ¿no? Todo con bolsitas. Y esto me irritaba al principio porque dije, ¿qué estoy haciendo? Soy la única que está haciendo algo bueno y el resto nadie le importa nada. Pero después vi que esta actitud no va a ayudar nada, ni vas a inspirar a otras personas estando irritada, ¿no? Entonces, después me di cuenta que la verdad, al ser el ejemplo y solamente hacer lo que tú crees que es lo mejor, esto sí va a motivar a otras personas y inspirar. Entonces, sí o sí que hay una persona ahí alrededor que te ve y dice, mira, yo voy a hacer lo mismo. Bueno, ¿y cómo congenias la música también? Porque vemos varios instrumentos musicales por acá. ¿Cómo le metemos la música a todo esto de dejar al mundo sin plástico prácticamente? Bueno, a mí me encanta la música, me encanta cantar más que nada. Y canto, bueno, yo aprendí a cantar ópera también y bueno, ahora lo estoy, bueno, metiendo con el ukelele y con, bueno, pronto voy a tener otro instrumento también para acompañar mi canto. Y yo creo que la inspiración va a través de muchos, muchas cosas, ¿no? Y también a través de la música, mucho. Entonces, yo al principio dije, no, yo voy a dar charlas y nada más. Y después me di cuenta que mezclándolo con la música, el mensaje llega mejor todavía. Entonces, creo que todo, cada uno, o sea, yo estoy haciendo este trabajo con las dones que tengo y con lo que a mí me gusta. Pero, por supuesto, todos somos diferentes. Entonces, si a ti te gusta algo mucho que no tiene nada que ver con plástico, sí o sí que vas a poder encontrar la manera de utilizar tu don y inspirar las personas, ¿no? Entonces, yo lo hice con la música y con las charlas y con el viajar. Pero otra persona puede encontrar otro tipo de manera de concientizar, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Para todos, empieza hoy, ¿no? Con alguna pequeña acción que puedes hacer en tu casa. Y así, acompáñame a El Mundo Sin Plástico. Y así, acompáñame a El Mundo. Y así, acompáñame a El Mundo. Detrás de nuestro sello hay paraguayos que se desfuerzan para que tu casa sea siempre un hogar. Somos la energía de nuestra gente. En el Grupo Cabalaro trabajamos con el propósito de llevar lo mejor de la naturaleza a tu hogar y a tu familia. Buscar sello de garantía del Grupo Cabalaro. Presenta Yerba Mate, Valle Poná. Elaborada con la más alta tecnología, con características propias, inconfundibles. Pedidos y consultas al 0985-6529-93. Kilómetros 22, Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora Paraguay. En este 2023, la Muni más cerca tuyo. Ya no es necesario que vengas al centro y pierdas tu tiempo buscando estacionamiento y formando largas filas. Podés acercarte al centro de participación vecinal que te quede más cerca, en el barrio San Pedro y San Isidro, para cumplir con tus tributos municipales. Encarnación, Gobierno Municipal. Intendente, Luis It. ¿Te acordás cuando tomaste tu primer tereré? Con el kit Mi Primer Tereré de Yerba Mate Pajarito, niñas y niños recordarán por siempre ese gran momento de disfrutar el primer sorbo de tereré. El kit cuenta con diferentes versiones y viene con un libro ilustrado de Juan Tereré. Una guampa, una bombilla y dos Yerba Mate Pajarito Suave. Puedes adquirirlo contactando al WhatsApp 0985-932-600. Los buenos se hacen tradición. Giganet, revolucionando el ADN del Internet. Múdate ahora mismo a Giganet, el único Internet con la velocidad y estabilidad que necesitas. Visítanos en la encarnación sobre la avenida Bernardino Caballero y Mariscal Estigarriria. Ciudad del Este, Avenida Carlos Antonio López, Edificio Damasco. Del Sur, panadería y confitería. Abre sus puertas para llegar a tu mesa con la más alta calidad. Esperamos en la avenida Boquerón, esquina primero de mayo, barrio Las Carmelitas, Cambuigretá. Atlántica de inmuebles asegura la entrega inmediata de tu terreno para que puedas construir desde hoy tu lugar soñado. Con Jardines del Sur, en la ciudad de Capitán Miranda, podrás contar con todos los servicios e infraestructura para construir tu futuro. No esperes más. Somos garantía y tu oportunidad de invertir en calidad es nuestra prioridad. Atlántica de inmuebles, inversión en calidad. En la ciudad de Capitán Miranda, podrás contar con todos los servicios y infraestructura para construir tu futuro. Adiós. Todo el mundo perdó, más meses y meses llevó Mueva, 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 mueva Un huevo todo a tu lado, un huevo todo gritado Un huevo, mueve, mueve que vos Un huevo, mueve, mueve que vos Está todo el mundo a tu lado, todo el mundo perdó Un huevo, mueve, mueve que vos Un huevo todo a tu lado, un huevo todo gritado Un huevo, mueve, mueve que vos Un huevo, mueve, mueve que vos Está todo el mundo a tu lado, todo el mundo perdó Un huevo, mueve, mueve que vos Arriba, 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 arriba Aló galera bachimau y batepe, y batepe, y batepe, aló galera bachimau y batepe, y batepe, y batepe, esa ofensión que ha comenzado anochece, quiero ver a yo a temer a ver, y batepe, y batepe, y batepe, y batepe, y batepe, y batepe, aló galera bachimau y batepe, 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 y batepe Ella pasa un día entero tentándome a hallar No entro más un piqui piqui, no me hago un celular Cuanto más te pongo de la náhueta moria Más ella hice tu recado, mira, te dejo apostar Yo voy a besar la briga, falar un piqui sé Yo voy a besar esa maluca, yo voy a besar esa mujer Yo voy a buscar para ella como es que se va Amor que es rapido, yo no quiero más Yo voy a besar la briga, falar un piqui sé Yo voy a besar esa maluca, yo voy a besar esa mujer Yo voy a buscar para ella como es que se va Amor que es rapido, yo no quiero más Arriba, 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 eso Yo voy a besar esa maluca, yo no quiero más Arriba, 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 eso Oré niña linda, hizo mi amor Esa mujer llorona, llora un brito más compona Arriba, 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 eso Yo voy a besar esa maluca, yo no quiero más Yo voy a besar esa maluca, yo no quiero más Yo voy a besar esa maluca, yo la lloraría, yo lo lloraría Yo voy a besar esa maluca, yo lo lloraría Porque es sábado y estamos Pum para arriba con mucha energía El día de hoy Alanis Florenciano con este repertorio Espectacular, bien para Levantarnos todos y bailar Variados repertorios tras hoy Claro que sí, de todo un poco estamos escuchando Enseguida vamos a conversar con ella Recordamos que el mensajero está habilitado Puede comunicarse al 0981 889111 Vamos a leer enseguida los mensajes Pero ahora recordamos Un lugar maravilloso En época de pandemia Cuando recién se estaba habilitando Para que uno elija Un lugar menos Concentrado, con gente Pero que haya aire libre María Naranja viajó al paraíso de las frutillas ¿Cómo dijiste que el paraíso de las frutillas En este momento Está floreciendo o ya está dando frutos? De a poquito, ya está arrancando La época, mes de julio, agosto Suele arrancar ya La época de las frutillas ¿Podemos recordar lo que fue Esa visita en ese momento En que todavía usábamos tapabocas? Sí, quiero ver este material Y recordar lo que es este hermoso lugar Que está abierto para todo el público Vamos hasta el paraíso de las frutillas En el distrito de Nueva Alborada Bienvenidos al paraíso de las frutillas Estamos en Nueva Alborada Y vamos a conocer este paraíso de las frutillas Acompáñame a este recorrido Sí, así mismo Hoy el paraíso de las frutillas Presenta su paseo Este paseo surgió Con la idea de la gente Que viajan de lejos Para llegar a nuestro lugar A ver nuestra producción Y entonces con esto le queremos dar un descanso A la gente Es un lugar de relax En realidad se va Esto se va a convertir en un paseo en familia Nosotros no estamos enfocando mucho A lo que es la gente grande Los niños En realidad es para un paseo en familia Ya que Nueva Alborada Es capital de la miel de abeja Y turismo naturaleza Entonces que mejor ofrecer todo lo natural Que se ve acá Ya así como ven Una plantación Tenemos el agua Tenemos un recorrido en bote Y así Y acompañado de Que mejor que una plantación de frutillas Un hermoso lugar Y algo muy importante para destacar Se trata de un emprendimiento Entre hermanos Con la familia ¿Verdad? Toda la familia Forma parte de este hermoso emprendimiento Es así mismo Nosotros estamos trabajando Como siempre digo En familia Somos cuatro hermanos Que tomamos este emprendimiento Y ahora ya Están creciendo también los chicos Mi hija Mi sobrina Mis sobrinos Y papá Mamá Todos nos ayudamos Para que esto Siga Para que esto Hoy se presente De esta forma Que están viendo Y bueno Yo creo que Esto ya Es un seguimiento De todo lo que estamos haciendo Ahora estamos implementando el paseo Bueno y la gente Que quiera venir a disfrutar Desde cualquier lugar Del Paraguay Puede venir a conocer Este paraíso de las frutillas ¿Cómo puede hacer Para llegar hasta aquí Y contactar con ustedes Wilson? Así mismo Este sábado Queremos hacer Nuestro flamante lanzamiento Del lugar Este sábado 24 de julio Entonces vamos a estar Esperando a la gente Estamos en el distrito De Nueva Alborada En la localidad De Puerto Samu Estamos a 19 kilómetros De la ruta sexta Ya Mucha gente Que ya Conocen el lugar Y otros Que le gustaría conocer Entonces le vamos a estar Esperando a todos Un lugar para disfrutar De la naturaleza Disfrutar de lo que es La producción de frutilla También Pueden venir a disfrutar Y la gente Puede venir a Inclusive cosechar frutilla Disfrutar un poco Del paseo En la canoa Y disfrutar de todo Este paisaje maravilloso Wilson La invitación hecha Para toda la gente Sí Ya con la experiencia De la plantación Para nosotros Es una Es una plantación Es una planta noble Que le estamos cuidando Hacemos con mucha satisfacción Y la gente Ya nos conoce Por la producción Y ahora le estamos Implementando El recorrido Esto ambiente natural Y entonces Le estamos esperando A la gente O sea le vamos a esperar Desde el sábado Que va a ser nuestro lanzamiento Y después ya vamos A estar recibiendo A la gente Continuado Para que esto Sea ya como Un lugar De paseo Permanente Claro que sí Yo estoy segura Que la gente Va a disfrutar Pero ahora Contame también Wilson ¿Por qué El nombre De Puente del Amor? ¿Por qué surge Ese nombre Tan particular Y peculiar? Bueno La verdad Que sí Esa curiosidad Ya venía De hace rato El Puente del Amor Surgió Que la palabra Más bonita Nosotros le consideramos La palabra amor Entonces El Puente del Amor Es el puente Ya sea El amor A la familia A la pareja A los hermanos A los hijos A la naturaleza Al agua Al pescado A la frutilla Y bueno Cada uno Tiene su particularidad Pero el amor Sobre todas las cosas Es la palabra Más importante Entonces Para nosotros Es el Puente del Amor Y es que le pusieron Le pusieron mucho amor A este hermoso lugar Se siente Al ingresar ya Al paraíso de las frutillas Uno puede disfrutar De este ambiente Hermoso Que te ofrecen Y la calidez De toda la gente Gracias Wilson Por recibirnos también Nos sentimos muy a gusto Y éxitos En este emprendimiento familiar Muchas gracias a ustedes Por su visita De año tras año Y bueno Para nosotros también Un orgullo tenerles a ustedes Un orgullo tenerles a ustedes Si querés disfrutar De un día fabuloso Con la familia Con los amigos Te cuento Que el paraíso De las frutillas Es un lugar hermoso Aquí en Nueva Alborada Vení a visitarlo vos también Tengo una pregunta para vos Fabián 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 Me sulfuro así No voy a decir Por qué Ya no viajamos más Mariana Me llevaba De paseo A esos lugares Y en este momento Me contaste Que las frutillas Están dando Sus mejores frutos Como estábamos Observando En esas imágenes Y yo aquí Haciendo un estado diferente Sin actualizar Este material ¿Por qué? ¿Por qué será? No sé Averíguale usted mismo señor No está bien Hay otras cronistas Hubieron otras cronistas También Entonces Mejores Dice Alberto Entonces Te ibas con otras cronistas A hacer materiales Y no conmigo Pero no hay problema Fabián Podemos volver a trabajar juntos Si te parece Me encanta Bueno Con Mariana Arana Queridos televidentes Prometemos Actualizar Sí Como está ahora El paraíso Las frutillas Que incluso De esas imágenes Que veíamos Fabi Meses después Incorporaron Muchos atractivos más Lugares para fotos Que por cierto Te fuiste con tu otra cronista Y Y estaba muy lindo el lugar ¿Verdad? Pero ahora vamos a volver A actualizar Y me voy yo ¿Me vas a llevar? Sí Nos vamos Marian me va a llevar Al paraíso Las frutillas Don Wilson Para toda la familia amarilla Sí Marian Esta semana Me lleva al paraíso Las frutillas Esta semana ya termina Fabián La próxima Sí Mañana ya arrancamos Una nueva semana Ah Sí Sí ¿Voy a hacer cafés? Sí Sábado 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 Estamos en un sábado Diferente Bueno Pero vamos a actualizar Porque la gente Sí La semana que viene Preparate Wilson La semana que viene Nos vamos Nos vamos Y atacamos todo lo que hay Se vienen las vacaciones De invierno Fabi Y justamente Las familias dicen Bueno ¿Qué tenemos para hacer En Itapúa? El paraíso de las frutillas Es una de las opciones Tenían también Las lagunas Con los pescados Si querés pescar Entonces Vamos a visitarles Vamos a actualizar Y vamos a presentarles también La propuesta No, Marian Te voy a contar algo más Sí Ellos me prepararon Para mi silla ¿En serio? Sí, para mi silla Después les voy a mostrar a ellos Ya sé cuál es la silla Me imagino Me imagino cuál es la silla ¿Qué pasó ahí con nuestra puli, Marian? No, no es eso Nos quedamos ahí Estamos bien Nuestro monitor nomás El monitor nomás No te desesperes Bueno En breve leemos más mensajes Pero en este horario ¿Qué hacemos, Marian? ¿Qué hacemos? Tomamos un rico tereré Claro que sí Disfrutamos de un rico tereré En esta mañana Con hierba mate pajarito Que por supuesto Lo bueno se vuelve tradición Te queremos contar Que ellos cuentan Con un kit Mi primer tereré Que incluye Un cuentito Una guampa Una bombilla Y dos hierbas mate pajarito De 40 gramos Si querés adquirir tu kit Mi primer tereré Para que tu peque Nunca olvide esa experiencia De su primer tereré Podés ingresar a www.yerbamatepajarito.com.py Y comunicarte al 0985-932-360 Ahí teníamos el número De teléfono Yerbamate pajarito Mi primer tereré ¿Qué pasó? Mi primer tereré Y también para aquellos Que quieran ingresar A la página web Yerbamate pajarito No tienen internet Para aquellos Que quieran comunicarse Con nosotros No tiene saldo Para enviarnos mensajitos Pasen ahora mismo Múdense allí a internet Porque está revolucionando La ADN Y la internet Finíraltica 100% Y planes María, ¿sabes Desde cuánto? No sé, contame 120.000 guaraníes Que baratísimo Aparte 24 horas De alta velocidad En internet Múdense ahora mismo Allí ganan Mensajitos, Fabi Tenemos mensajitos Leemos rápidamente Algunos mensajitos Un saludito Saludos para Pido Pido Está mirando Mirá Sentado O trabajando Ahí en la central Del canal En el sistema Nacional de televisión En una de las oficinas El controlando De cómo está saliendo Al aire Claro que sí Pido Te enviamos un saludo Grande Y te esperamos rápido Mariana Que nos visiten Sí Saludos a los muchachos De electromecánica Ahí es Electromecánica Están ¿Por qué los cerditos Al lado? ¿Por qué? Hay códigos Hay códigos Acá entre los compañeros Ese código Ya sé De qué se trata ¿Sabes por qué? A nuestro amigo Chito Le apodaron Chanchito Así con esa Yo iba así Con ese ticket No va ¿Verdad? Así con esa Llegó en especial Para mí A mi amigo Chito También es Rubén Ríos Muy bien Sí Para Chito Saludos a los muchachos De electromecánica ¿Sabes qué hace cuando Los compañeros Le hacen un O le dicen Un apodo Le tira con los primeros Que encuentra Ahora habrá tirado La pantalla De la TV Está rota Seguramente Tiró esa olla Que está ahí Que se ve en imagen Bueno Saludos para el amigo Chito Y todos los muchachos De electromecánica Hola, hola Un saludo para mi prima Alanis Desde Arroyito Concepción Un abrazo para ustedes Espectacular el programa De parte de su prima Joana Florenciano Y de su abuelo Jacinto Florenciano Te queremos Alanis Acá te mandan saludos A Alanis Desde Concepción Bueno, más mensajitos Fabio te ayudo Sí, pero me estoy acercando Así que estoy leyendo Hola, buen día Un saludo desde YouTube Le estamos viendo Muy buena la programación Saludos a mi familia López de Puerto Trinidad Nueva Alborada Soy Miriam Gracias Un saludo Un besote para Miriam Más videos Le tengo miedo a los videos Mariano Bueno Vos decís que se pueda reproducir Sí La curuvia, la cordillera, el San Juanazo Mira un poco Un fantasma ¿Qué? Un pora Un pora Sí Qué miedo Mala visión Mala visión Qué miedo Se esmeraron con los disfraces de año Muy moderno Me descubrieron todo Ay Dios se cayeron y se fueron al piso buen día podían compartir el número de alan y del grupo de alan y soy santos guillendis claro que sí vamos a poner la pantalla en seguida nada más 099 18 64 47 está bien el número sigue enviando corazoncitos me imagino que debe ser para maria para fabi quien dice que no bueno maria estuvimos en nueva alborada tenemos que pasar al otro rincón del departamento de itapú para dónde nos vamos ahora nos vamos de nueva alborada pasamos encarnación llegamos a san juan del paraná pasamos san juan está carmen pasamos carmen llegamos abogado pasamos abogado giramos a la izquierda donde llegamos marian no sé contame san cosme y san damián muy bien y san cosme y san damián que justo fue noticia hace unas semanas atrás porque apareció una imagen en donde las dunas estaban muy pequeñísimas es increíble increíble están prácticamente desapareciendo tenía ocho hectáreas anteriormente y una altura muy muy importante sí que pasó con el tiempo y que se me estaba descuidando después de que la represa hiciera que el lago se extienda hasta toda esa zona y el viento que sopla sin parar va degradando rápidamente hecha el viento hecha la arena al agua está bajando la altura y prácticamente de las ocho hectáreas hoy queda solamente así un redondito de esta reliquia que tenemos único en el paraguay bueno vamos a convertir estas imágenes con todos ustedes viajando voy yo por mi pueblo que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no sea chica que te recibe con la sopa y con la chispa el único en su especie es una duna formada por arena a través de la causa del embalse las dunas se encontraba en el medio de la isla yacineta y una vez que subió el embalse quedó las dunas era lastimosamente se está perdiendo pero estamos trabajando con las autoridades municipales con las autoridades nacionales ya conseguimos el con con la cámara de senadores para que esto se pueda recuperar y proteger verdad en para que no se pierda porque sabemos que el el viento la lluvia la olada le le pueden encontrar entonces se va deteriorando y se va perdiendo y pero existe todavía hay todavía parte de las dunas que queremos recuperar así es que entonces gracias por esta visita realmente nos sentimos muy muy contentos porque sabemos que a través de esto el paraguay y el mundo está va a estar mirando verdad sabemos que también fuimos galardonado como el mejor pueblo turístico del mundo por la organización nacional de turismo así es que tenemos un premio muy importante que san cosme y damián es merecido era y recibimos este premio a través de algunos amigos que hicieron este proyecto para presentar en la omt y hoy día fuimos galardonado con ese premio mejor pueblo turístico del mundo que bueno denis me encanta esto porque en el departamento itapúa estamos recibiendo la capital departamental a miles de turistas ellos se pasan el día en la playa y dicen dónde puedo ir hacer otro paseo aparte de la playa verdad tenemos minutos nada más de la capital departamental para llegar a san cosme y damián así es tenemos a 80 kilómetros que a 40 45 minutos uno puede llegar hasta san cosme y damián con ruta totalmente ha faltado señalizaciones y que pueden hacer llegar a los a los visitantes que quieren llegar a san cosme verano tenemos nuestra hermosa playa que la administración de juan manuel santa cruz está invirtiendo para que los turistas para que los visitantes puedan sentirse cómodos en la playa tienen parrilla tienen lugares de descanso tenemos posada turística tenemos bicis tirolesa y también si la gente quieren disfrutar de un paseo en lancha tenemos acá también nada que puede hacernos un paseo y otras personas que son encargados de hacerles viaje recorrido por el lago hasta las dunas hasta un lugar tenemos también a este lado tenemos la un lugar espectacular que la gente pueden llegarse hasta hasta san cosme y disfrutar de todas las maravillas de todas las naturalezas que tenemos aquí en san comida y aparte de la de la de la playa y de otra cosa tenemos también los recursos naturales verá como ser la reserva de yacinetan que es el agua pegui hua su cucu tenemos también la el lugar más visitado que es el la piscicultura de san cosme y damián entonces es importante que la gente no visita tenemos la misiones jesuítica que es la marca registrada de san cosme y damián san cosme y damián está distante a una hora nada más de la capital del departamento de itapúa tiene varias propuestas que ofrece para que los turistas puedan disfrutar de esta comunidad para cambiarte yo soy parte de este suelo viajando yo por mi pueblo que me dibujan sus paisajes sentimientos firme s a servicio de vigilancia y seguridad privada confiabilidad rápida respuesta servicio de monitoreo permanente y personal altamente calificado una empresa del sur al servicio del país giganet revolucionando el adn del internet múdate ahora mismo a giganet el único internet con la velocidad y estabilidad que necesitas visitarnos en la encarnación sobre la avenida bernardino caballero y mariscal y tigarriria ciudad del este avenida carlos antonio lópez edificio damasco al fruto de nuestra tierra incorporamos tecnología única en el país para llevar a tu casa la más alta calidad en nuestros productos detrás de nuestro serio hay pasión por ofrecerte lo mejor día a día en el grupo caballero familias paraguayas trabajamos con el propósito de llevar lo mejor de la naturaleza a tu hogar y a tu familia buscar sello de garantía del grupo caballero estás esperando un momento estás escribiendo una historia estás buscando un lugar un espacio que haga de tu rutina un lugar divertido un sitio en donde aprender sea emocionante estás aquí en donde todo eso existe en donde vas a encontrar tu momento tu historia tu lugar universidad autónoma de encarnación campus central en la encarnación se jovenado y ciudad del este atlántica de inmuebles asegura la entrega inmediata de tu terreno para que puedas construir desde hoy tu lugar soñado con jardines del sur en la ciudad de capitán miranda podrás contar con todos los servicios e infraestructura para construir tu futuro no esperes más somos garantía y tu oportunidad de invertir en calidad es nuestra prioridad hoy hay fútbol con los perros Freddy farmacéutico de día marcador de noche Carlos comerciante de día suplente de noche deja el dolor afuera de la cancha con ratizalil ice con acción analgésica antiinflamatoria y efecto frío inmediato para después de cada golpe nuevo ratizalil ice calma el dolor calidad gramón giganet revolucionando el adn del internet mudate ahora mismo a giganet el único internet con la velocidad y estabilidad que necesitas visitarnos en la encarnación sobre la avenida bernardino caballero y mariscal estigarrivia ciudad del este avenida carlos antonio lópez edificio damasco al fruto de nuestra tierra incorporamos tecnología única en el país nuestro sello representa el compromiso que llega hasta vos haciendo que disfrutes de tu vida en familia en nuestro sello está lo mejor que tenemos en el grupo cabalado familias paraguayas trabajamos con el propósito de llevar lo mejor de la naturaleza a tu hogar y a tu familia buscar sello de garantía del grupo cabalado tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte porque la vida me juraste y hoy te busco y tu no estas aunque me duela ver tu foto aunque me duela ver tu foto yo entrena mi corazón roto por si mañana te vuelvo a encontrar ya no se disimular llamo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar tu recuerdo no se va no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate más de las doce quédate otra vez que mi corazón no olvida un amor así no se olvida y no se va no se va y no se va no se va no se va no se va y no se va y no se va tu eres mi viva la perdida quédate otra vez que mi corazón no olvida un amor así no se olvida y no se va no se va no se va no se va Y las palmas arriba y arriba Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como testigo que no sé olvidar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi vida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá Ya no debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes entender Qué tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que te haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Arriba y arriba y arriba Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá Ya no debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes entender Qué tenía que pasar Qué tenía que pasar Qué tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Excelente Pero qué buena música Cosas del amor Bueno comentamos un poquito Hace cuánto que estás cantando Mi reina Desde los seis años Que empecé a cantar ¿Cuántos años tenés ahora? Porque recién me escribió Sori Era integrante del programa Sabes que realmente Estaba viendo ahí Desde su negocio Porque ahora es empresaria Me dice Me siento vieja Me dice Ella vino cuando era pequeñita Y ahora está hecha Una señorita Me dice ¿Cuántos añitos tenés ahora? Ahora yo mismo tengo 13 años Wow Desde los seis años A ver qué tal yo con la matemática Seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece Ocho años que estás cantando Sí, así mismo Me encanta eso Bueno y comentame un poquito Para los eventos Que estás participando ahorita Con tu grupo ¿Estás recibiendo alguna actividad? ¿Algún cumpleaños? ¿Dónde te invitan? ¿Te estás yendo? Sí, sí Bueno, el número que está ahí Es tuyo Está bien porque recién Me piden en el mensajero El número de contacto Para poder contratarte Y nosotros no Estábamos corroborando Pero este es el número Que está, ¿verdad? Sí, sí Así como se ve en pantalla 0991-8604-47 Genial ¿Y tu grupo? Porque no estás sola Tienes un grupo Que hoy nomás no están Todos los integrantes ¿Verdad? Sí, el grupo Láser se llama Grupo Láser Me encanta ¿Te vas con toda la orquesta entonces? Sí, sí Cuando nos vamos a tocar Así por ahí En cumpleaños Tenemos todo el grupo completo Tocamos de todo Vals Cumbia Cachaca Todo lo que usted guste Ah, me encanta ¿Con quién estás cantando hoy? Ahora estoy con mi abuelo Él es el tecladista del grupo Láser Ah, me encanta Mira un poco de abuelo e hija Qué privilegio Abuelo y nieta en este caso Y hija También es como una hija más, ¿verdad? Qué gusto Qué privilegio En breve le vamos a saludar a tu abuelo Pero también es momento de recibirlo A Néstor David ¿Verdad? Que Néstor está volviendo Después de una semana Por favor, adelante Artista internacional en la mañana Bienvenido nuevamente Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Bueno, gracias nuevamente Por darme esta oportunidad en este espacio En este canal que se ve La verdad que en muchos lugares La verdad que estamos muy contentos Venimos de Santa Fe, capital Argentina Y bueno, ya con mucha expectativa de trabajo Acá, tanto en Paraguay como en Misiones Y todo alrededor Así que la verdad que estamos muy agradecidos Vi que en un flyer Estaba como Sábado a la noche En Encarnación Paraguay Rincón del Sabor San Isidro ¿Eso es verdad? Exacto Esta noche estamos A partir de las nueve de la noche Estamos en Rincón del Sabor Vamos a presentar por primera vez Vamos a debutar aquí Espero que todo el público De Paraguay En Encarnación Le guste lo que tenemos preparado Para todos ustedes Un homenaje a Leo Mateori Con mucho respeto También quiero destacar Y comentarte Que además del tributo a Leo Que nosotros hacemos Con mucho respeto Como se merece Al número uno De la canción romántica Nosotros hacemos Nuestras propias canciones Que ya hace muy poquito Salió nuestro disco Con doce canciones propias Y bueno Estuvimos laburando mucho Por el sur argentino Donde es Calafate Río Grande Río Gallego Río Turbio Estuvimos trabajando por Chile Nuevamente retomamos La gira en septiembre Vamos de nuevo A una gira muy importante en Chile Así que a los empresarios De todo el país Muchas pero muchas gracias Por confiar en este producto Y en estas canciones Que hacemos Con mucho respeto Que bueno Hoy que tema vamos a escuchar Canción propia Hoy vamos a hacer Un popurri de todo Hoy vamos a hacer Bailar a toda la gente Del otro lado Bueno Ya te puedo dejar Con los televidentes Exactamente Vamos Bien Y algo altanera y mentirosa En el amor Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus sueños Dos besos Y en tu boca Sigo preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Que en mis brazos Tú te mueras Suplicando por mi amor Del otro lado Con las palmas arriba Mucho cariño también ahí Vamos A la gente de Misiones A la gente de Kabbalah Que vamos a tratar Esta noche A partir de las doce y media De la noche No puedes ocultar Que llores tú por él Que te volvió a fallar Ahí no vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender Lo más bueno para vos Él dice serte fiel Se burla, yo lo sé Ya tienes que saber Él tiene su mujer Dice Y aunque te duela Solo eres padre Una cualquiera Que reemplaza la cama La mujer Está, está su corazón Y aunque te duela Solo eres padre Un posetear Por jugar Por su vida Un amante Palma Tú me andas Escondida Para toda la gente Para toda la gente de Santa Fe También hay con mucho cariño A la gente de Rosario Buenos Aires A la gente del sur argentino Que muy pronto vamos a estar Con toda nuestra banda Por ahí también Vamos Las palmas arriba Arriba Para Sirfran Producciones Hay amor Y cuando no lo estoy pasando bien Me cuesta trabajar Perdí la fe Y aquí solo que quise Hoy no estar Y aquí solo que un día Yo ayudé Y cuando no me pude superar Desde que te dejé Todo este mal Me cuesta acostumbrar Vivir sin dolor Toda mi vida Te voy a extrañar Yo necesito Saber de ti Te necesito Preguntar Dice ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? Si las personas que escuchan y ponen un disco, suena todo igual. Suena todo igual, sí. Te cuento una anécdota que nos pasó en Santa Fe, en la parte de Entre Ríos, perdón. Un boliche gigante, esquina corriente, que le mando un saludo a toda la gente de Corrientes, a Pili y producciones también, que vamos a estar de la mano de él, en una gira muy importante en Entre Ríos. Nos pasó que fuimos al boliche, estaba lleno de gente. Y bueno, el dueño del boliche se para, se acostó a nosotros, y me dice... No está cantando bien. Y vos sabés que me doy vuelta, y me dice el representante que yo tenía en ese momento, me dice, pará, pará, pará la música, pará la música. Porque la verdad que no creía el dueño. Y bueno, agarré y empecé a cantar en acapella, sin sonido, sin nada, y me dice, no puede ser, no puede ser, piel de gallina, piel de gallina. Y bueno, esa es una de las tantas anécdotas también que tengo para contar. Yo trabajé mucho también, mucho tiempo con la banda de Leo Mattioli, en su momento. Bueno, después cada uno hizo su camino, y yo armé nuestra propia banda. Dos músicos que tengo yo tocan, que tocaban con el Leo. Y bueno, para mí es una alegría enorme, es algo lindo, una experiencia muy, pero muy linda. Y bueno, contarte también a vos que lo que hacemos, lo he dicho en el programa anterior, y lo digo siempre en cada show que nos presentamos, que lo que hacemos, lo hacemos con mucho respeto, sin ocupar el lugar de nadie. El único heredero de la canción romántica es su hijo Nico Mattioli, al cual aprecio mucho, me gusta mucho lo que hace. Y bueno, nosotros lo que hacemos es presentar algo que la verdad que yo como fanático que hay en todo el mundo, bueno, para mí es una alegría enorme estar presentando lo que me gusta, ¿no? Genial. Podemos escuchar más canciones, porque no quiero robarte minutos, ya que los minutos aquí son horas, ¿verdad? Y se está terminando nuestra hora. Bueno, bueno, vamos a presentar para toda la gente también. Te voy a dedicar todas las canciones del programa tuyo. La verdad que agradecido nuevamente, Fabi. Me encanta, me encanta. Hoy de vuelta, antes de escuchar la canción, ¿en qué lugar? Rincón del Sabor, vamos a estar por primera vez aquí esta noche, a partir de las 9 de la noche vamos a estar llevando todo nuestro show romántico y el gran homenaje al León Santa Fecina. Me encanta. ¿Sabés por qué? Tenemos un clima veraní. Recién viene mi compañera y me dice, está con polera, Fabi. Bueno, yo te encuentro. Yo me vengo de Santa Fe de la mañana y me vine con campera, pullover, bufanda, gorra, y mirá, estoy en remera. La próxima te traigo una de las remeritas que estamos diseñando. Me encanta. Te vamos a dejar al programa. Hecho, hecho, hecho. Trato hecho. Seguimos con música, señores. Para toda la gente de Santa Fe, con mucho cariño. A toda la gente de Entre Ríos, a la gente de Paraguay, a la gente de Encarnación también, a la gente de Asunción. Vamos a estar muy pronto por ahí. Así que nos van a acompañar desde el otro lado de sus casas, con las palmas arriba. Si un día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas, Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, ve, y aquí estaré. Si te sientes aburrido y hasta un poco deprimido, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amante, ve, y aquí estaré. Pero solo como amante, tan solo amante, con eso ya tendrás que conformarte, que seremos amante, si vuelves amante, por el daño que me hiciste al marcharte. Sirfran Producciones, esta noche estaremos aquí en Rincón del Sabor. A no perderse. Para todas las enamoradas, esta tarde, bien, pero hay un romántico con las manitos arriba, 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 arriba. Si te agarran las ganas de amor. Perdóname si ya no aguantaban las ganas, solo dime que sí, si él está a tu lado. Trata de simular que hablas con una amiga, no con este amante que tienes escondida. Trata de simular, si te pones nerviosa, por las cosas atrevidas y prohibidas que digo, que hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, que mientras hablo contigo, más me caliento. Y cierra los ojos y no agarran las ganas, y soñamos los dos que estemos en la cama. Y haciendo cosas bonitas, ese que mi cuerpo hoy de ti necesita. Y es feo el papel diamante, cuando te toca esperar por enamorarte. Como dicen todos, con las manitos arriba. Y cerremos los ojos y no agarran las ganas. Vamos a seguir presentando a Ángel, bien romántico. Nos despedimos. Muchas gracias, Sur TV. Gracias por la buena onda, por el cañón y el respeto. Espero que les guste este humilde homenaje al Gran León Santa Vecina y presentación de nuestras canciones. Saludo a Sir Fran Producciones, que hace todo lo posible para que estemos aquí en Paraguay y en toda la zona. que te acercas cada noche y al caer al sol y me miras con tus ojos y no es un amor entero, ángel. que me quitas mi corona llena de dolor y espina, ángel. Y me quitas mi corona llena de dolor y espina, ángel. que me subes en tus alas hasta en un rincón del cielo, ángel. Que me subes en tus alas hasta en un rincón del cielo, ángel. Tú eres ángel, ángel. Tú eres ángel, ángel. Tú eres ángel, ángel. Y eres la más peligrosa tentación Y del alma Y ángel ¿Qué me dices que lo nuestro debe terminar? Y llora Ay ángel Y entre el cielo y el infierno no se puede estar Y llora Ay ángel Y tú eres mi ángel Las manitos arriba, desde casa levantamos todas las manitos arriba, 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 arriba A todos los que nos quieran seguir busquen en Facebook, Instagram, Néstor David Néstor David Ok en Instagram Con las manitos arriba, todos, arriba, 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 arriba Y ángel ¿Qué me dices que lo nuestro debe terminar? Y llora Ay ángel Entre el cielo y el infierno no se puede estar Y llora Y ángel Y ángel Tú eres Y ángel Que te alejas con el alba al salir el sol Y de nuevo Y ángel Que te inventa que esta noche mi imaginación Te quiero Te quiero Y ángel Y ángel Y ángel Y ángel 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 Y ángel Y ángel Y ángel Y ángel Y ángel Y ángel Bueno y de esta forma vamos cerrando la mañana cargada de música Me corro para acá Ahí para agradecerle a nuestro artista que vino otra vez Nos visitó otra vez Fabi Gracias Gracias a todos hoy, ¿verdad? Quiero agradecerles públicamente La verdad que estamos muy contentos Gracias de verdad nuevamente por recibirnos muy bien Ya estamos como en casa La próxima le traigo un regalo como te prometí Y un regalo para la señorita aquí Bueno La verdad que bueno Que estamos muy agradecidos Nos fuimos contentos la primera vez Nos vamos de nuevo nuevamente contentos Así que gracias eternamente Fabi Y también a esta linda señorita que está presente aquí Gracias María Naranda Nuestra mayor figura de televisión a nivel país A la pinta Fabi Bueno Quería agradecerte y también A Alanis Gracias también por acompañarnos Y el éxito para esta noche también Muchísimas gracias Bueno A toda la gente de Paraguay Gracias por la buena onda Busquen en las redes sociales como Néstor David Ahí van a encontrar todo nuestro show en vivo Toda la info que quieran Y bueno Para contratarnos también Ahí van a encontrar los números de teléfono Estamos dos semanas más acá en Paraguay Así que Podemos cerrar muchas fechas aquí Nos vamos Fabi Nos pasamos el tiempo Chau chau Buen sábado Un sábado diferente Fue presentado por Hierba Mate Pajarito Chau 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 Gracias por ver el video.